No sé qué me pasa cada vez que te veo Ya quitas mi cuerpo y me siento al borde del desespero No encuentro la forma para poder hablarte Planeo mil cosas y termino siendo un completo desastre No puedo apartarte, me tienes prendido Totalmente ansioso es que tú eres lo mío Te tengo unas ganas que no te imaginas Eres mi obsesión, mi total fantasía Deseo arrabiar o tener cerca tu cuerpo Aunque tal vez sea tan solo un momento Te miro y suspiro, eres toda perfecta Exquisito manjar, una buena receta Te estoy acechando, esperando el instante Que me abras tu puerta para demostrarte Lo que es la pasión Al hacer el amor De nejos te observo Eres toda una diosa Me tienes volando y por ti suspireando Muñeca preciosa Yo voy a tenerte De eso estoy seguro Pues de lo que cueste tú vas a ser mía Eso te lo juro Te tengo unas ganas que no te imaginas Eres mi obsesión, mi total fantasía Deseo arrabiar o tener cerca tu cuerpo Aunque tal vez sea tan solo un momento Te miro y suspiro, eres toda perfecta Exquisito manjar, una buena receta Te estoy acechando, esperando el instante Que me abras tu puerta para demostrarte Lo que es la pasión Al hacer el amor